Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos con el Terraformers y vamos a continuar con la tercera partida que estábamos jugando. Vamos allá. Vale, teníamos pendiente de hacer aquí una mina y no tenemos energía. Así que de momento no podemos hacer nada, no puedo ni explorar. Vamos a continuar. Vale, estamos pelados de energía. Necesito hacer una central, pero ya esto chupa energía. Vamos a hacer así. Vamos a abrir esto. Vamos a quitar uno y vamos a sumar uno aquí. Ahí estamos. Y vamos a avanzar aquí. Granja y doreopónico. Vamos a pillar esto. Creo yo. Vale. Tenemos ahí de energía. Vamos a venir aquí. Vamos a poner la mina. Ahí estamos. Y para la granja hidropónica, aún me queda. Aún me queda. Habría que poner un laboratorio de investigación. Que quizá podríamos ponerlo aquí. Que me pide el laboratorio 5 de nitratos. Yo creo que sí. Lo vamos a poner aquí. Aquí pondremos una de estas. Quizá. Así. Y habría que mirar de hacer otra base por ahí. Vamos a ver qué hay por aquí. Suelo enriquecido. Dos de nitratos. O tres de alimentos. Con 26 de agua. Está complicado ahí. Vale. Yo creo que... Vamos a avanzar tú. La población adyacente más 4. Y apoyo oportuno. Me pide... Vamos a pillar esto. Esto ya lo puedo poner. Vale. Esto vamos a moverlo. Vamos a moverlo aquí. De momento. Aquí. Y vamos a poner esto. Aquí. Y vamos a poner... Esto. Aquí. Y esto se puede expandir más. ¿A dónde me expando? Aquí. Vale. Me parece que no vamos a tener problemas con... Con el apoyo. Para esta partida. Fábrica de oxígeno. Ponemos otra. Vamos a poner otra aquí. En vez de dióxido de carbono. La de dióxido de carbono las ponemos a otra parte. Vamos a ponerla aquí. Aunque habría que poner esto. Bien. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Creo yo. Sí. Vamos a esperar. Siguiente turno. Laboratorio de cultivo de carne. Vamos a explorar algo que me dé agua por aquí. Esta misma. Los de agua. Dos turnos más. Y ya podemos poner esto. Y aquí. Vamos a hacer así. Siguiente turno. Vale. Tenemos que elegir a otro líder. Volve a coger a este. Vamos a coger esto, esta produce electricidad, nitratos, agua, esta produce silicato, tritio, titanio, pero también produce nitratos y produce oxígeno, no hay que ponerlo aquí, voy a ponerlo ya, aunque no puedo hacer la mierda esta, no me deja ponerlo aquí, aquí tengo que poner otra casa, de verdad, no me jodas hombre, yo tengo que poner otra casa aquí, voy a poner otra casa aquí, voy a poner otra casa aquí, o sea, ponemos aquí lo de dióxido de carbono, aquí, aquí no puede, vale, y aquí pondríamos la granja hidropónica, exactamente, lo voy a hacer así, siguiente tú, las dos a rutas comerciales, otra fábrica de oxígeno, por acá va rápido la partida, vamos a pillar esto, esto lo vamos a tirar a la basura, vamos a hacer así, y vamos a pillar apoyo, y podemos poner un rascacielos, estoy por coger, vamos a coger el rascacielos, vamos a explorar, aquí mismo, vale, tenemos 32 de alimentos, y 23 de agua, me falta uno, vale, tengo que tirar algo aquí, el hospital, bien, siguiente tú, vamos a pillar esto, y vamos a canjear esto, y ahora ya me puedo poner, esto, aquí, vamos a aprovechar, me da 3 de alimentos, estoy por ponerme esto, aquí, tenemos más 11 de alimentos, ahí estamos, vamos, yo rascacielos lo voy a poner aquí, quizá, o quizá en la otra, no, en esta ya, podíamos quitar esto, y poner esto aquí, y poner una casa aquí, vamos a quitar esto, vamos a poner una casa aquí, y esto lo ponemos aquí, exactamente, siguiente tú, otra fábrica de oxígeno, hogares ecológicos, vamos, voy a coger esto, tenemos que reparar, joder, su puta madre, me ha jodido esto, esto lo podemos reparar, terminar turno, tenemos menos 82 de apoyo, por qué, por qué, base 2, por esto, su puta madre, macho, tenemos que repararlo, pero ya, y coger agua, voy a explorar, voy a gastar, voy a gastar, vale, va, bajar turno, vale, tengo que exportar, esto mismo, bajar turno, Aquí podemos expandirnos Para aquí, por ejemplo Podemos reparar esto ya Pero ¿qué es esto, tío? Aquí algo ha pasado Siguiente turno Pública de gas No me interesa Unas fincas mismo Siguiente turno Biogenerador 36 de nitraz Vamos a pillar el biogenerador Vamos a explorar esto Vale, vamos a venir aquí Vamos a ponerlo aquí Tenemos 46 de alimentos Ponemos la finca aquí Bueno, esto ya está bajo menos Y había que mirar de hacerse otra base Otra base por ahí Ah, ahora está Ahora está bien ¿Será por alguna tormenta o algo? Que estaba estropeada la zona Vamos a explorar aquí Y vamos a poner Vamos a ver cómo está esto Menos 3 de agua Estación espacial Ahí estamos Ahora tengo 4 de máximo El agua la necesito Vamos a dejar así de momento Guardar cartas Guardar cartas Vale Vamos a venir aquí Esto lo tenía que poner aquí Esto lo tenía que poner aquí Esto me va a producir más 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 Esto produce electricidad Atmósfera Atmósfera calor Atmósfera calor Atmósfera calor Comida Agua Nitratos y nitratos, estoy por ponerla aquí, porque luego le ponemos esta de oxígeno, la ponemos aquí. 18 produce esto, vale, volvemos a estar en positivo, y vamos por la mitad, siguiente turno, vamos a coger a este. Fábrica de gas nitroso. Habrá que mirar otra zona. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Nitratos 2 de agua. Necesito agua. Vale. 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 Esto por aquí. Esto está petado, eh. Vale. Tenemos sitio aquí también. 21 estamos produciendo. Vale, siguiente turno. Vamos a coger esto, para la siguiente ciudad, que no sé dónde la voy a poner, sinceramente. Aquí. Por ejemplo. Voy a explorar todas las áreas. Cuesta 6. Bueno, vamos a hacerlo. Segundo turno. Siguiente turno. Siguiente turno. Propagador de plantas Que va a ser aquí, a ver Si No va a dar Es que no va a dar la partida No va a dar la partida Es lo que hay Vamos a fundar una ciudad aquí Guaje 3 Vamos a ponerla aquí Exactamente Y ahora vamos a coger Vamos a seguir con el agua Aunque de momento no tengo nada que me pida agua A ver si esto es lo que menos gasto Siguiente turno Vamos a coger un centro de ocio Vamos a coger una casita Vamos a coger un centro de ocio Vamos a coger un centro de ocio Que no hace falta Exactamente Esto como está de oxígeno Negativo Bueno, es lo que hay Bueno, es lo que hay Vamos a retirar aquí Y aquí Vamos a poner una de estas aquí Y puedo hacer así Y puedo hacer así Aquí no Vamos a hacer así Aquí nos vamos a expandir Aquí nos vamos a expandir Vamos a poner una de estas Vamos a explorar Aquí por acá Vale Siguiente turno Esto vamos a pasar Esto lo vamos a poner aquí Siguiente turno Creo yo Importarme taro de cita 19 de tritio Vamos a pillar esto Vamos a hacer así Solo pilla una No puedo meterle más Ahí estamos Vamos a meterle tres Así Esto está a punto de subir Esto está a punto de subir Y esto también está a punto de subir Poco le queda Siguiente turno Ahí Siguiente turno Parque cubierto Parque cubierto Me vuelve a salir el puto parque cubierto Justo Justo cuando Vamos a coger Esto lo vamos a mover Para aquí Y esto lo vamos a poner aquí Aquí Ahí estamos Y en las cacieles lo pondremos aquí Ahí estamos Siguiente turno Siguiente turno Siguiente turno Está a punto de acabar la partida Yo creo que le vamos a dar un capítulo más Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo continuamos Yo creo que sí Lo vamos a dejar aquí ¡Suscríbete al canal!